No llame para pedir una canción Pero para hablarle no tengo otra opción Porque ella muy probablemente está escuchando Y yo de frente no me atrevo ni a empezar esta conversación Yo enamorado, ella no lo ha notado Quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Que le lleguen por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que suene otra canción O cambie la estación Que ella escuche por la radio mis besos al aire Si gracias a un amigo yo la conocí Y por culpa del destino nunca más la vi Que esta voz de enamorado la recuerde de algún lado Y si la escucha por la radio se acuerde de mí Yo enamorado, ella no lo ha notado Quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Que le lleguen por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que suene otra canción O cambie la estación Que ella escuche por la radio mis besos al aire Y si no puede escuchar Y si no puede escuchar, me llamaré mañana Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Que le lleguen por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que suene otra canción O cambie la estación Que ella escuche por la radio mis besos al aire Que ella escuche por la radio mis besos al aire Que ella escuche por la radio mis besos al aire Gracias por ver el video